Le informamos que en sesión ordinaria el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. El dictamen presentado por los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales destaca la necesidad de impulsar medidas que permitan reforzar la seguridad en las entidades federativas y mejorar el sistema de coordinación para dichos efectos con las policías locales. La minuta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene como objetivo la creación de una Guardia Nacional, la cual se encargará de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional, dotándolo de disciplina, jerarquía y escalafón propios de los institutos castrenses. De igual forma, se regula el uso de la fuerza y el armamento por parte de los elementos de la Guardia Nacional y establece como obligación para los elementos policiales la protección de la dignidad humana y los derechos humanos de las personas, mandato por la emisión de protocolos y directrices específicas para los distintos casos en que se admita el uso de la fuerza.